Oye mi amor, no te enojes, pero te pelea tu pirrín Oye mi mamá, me peleé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Después de estar peludo, ahora está resurado, que bárbaro Rocío Oye mi mamá, me peleé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Peludo no lo quiere, fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quieren, fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quieren, fuchi, 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 fuchi Pero un día te saldrá mal los peludos A los 15 días Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo ¡Hey! Y la culpa fue de Murcio